¿Qué es el maíz? De la aparición de la tecnología BT no se monitoreaba, se sembraba y se cosechaba. Hoy creemos que es muy importante para mantener las tecnologías, el productor tiene que encarar el cultivo maíz con lo que nosotros llamamos un sistema de manejo integrado de control de plagas, lo que incluye la incorporación del refugio, lo que incluye que el productor tiene que monitorear el cultivo maíz en diferentes etapas, en función de las diferentes plagas que pueda tener el maíz. Hay que entender que no todas las plagas son controladas por la biotecnología y después es lo que, donde está haciendo mucho foco la industria, y obviamente DAO atrás, es con los umbrales de daño. Hay umbrales de daño que, pasado el umbral de daño, el productor tiene que hacer una intervención con un insecticida, básicamente, para el control de la plaga. Todo eso hace que podamos contar con la tecnología por mucho más tiempo, evitar cualquier problema que haya de manejo de las poblaciones de insectos, y nos aseguramos tener una tecnología cual es muy beneficiosa, tanto para el productor como para, en este caso, la industria y el país, para obtener cada vez mayores rendimientos en el cultivo maíz. Y por otro lado, me gustaría que me cuentes un poco hacia dónde apuntan en avances, en cuanto a avances genéticos, y hacia dónde apunta la biotecnología de DAO, específicamente, en vistas del futuro. Bueno, en lo que respecta a DAO, DAO está moviendo todo el portafolio a la tecnología PowerCore. PowerCore es un multi-stack, o sea, tiene más de un modo de acción de proteínas interviniendo en el control de insectos, a su vez, con la resistencia a herbicidas incorporada. Entendemos que el concepto de multi-stack es lo que también aporta mayor sustentabilidad al sistema, al haber más modo de acción. De ahí que la compañía movió todo el portafolio de maíces a la tecnología PowerCore. A su vez, seguimos trabajando en lo que hablamos antes, de no solo poner la tecnología en la calle, sino darle todo ese manejo a la tecnología, con servicio técnico en la calle, con representantes técnicos en las diferentes zonas, para poder facilitar al productor todo el conocimiento de cómo manejar la tecnología de la mejor manera y sustentablemente. La importancia de lo que decías antes, de que hay que manejarlo como todo un paquete tecnológico en que no se debe olvidar o saltear ningún eslabón o tomar todas las medidas adecuadas en el momento. Exactamente. Hay que entender que la biotecnología es una herramienta más y esa herramienta es parte de un sistema. Y el sistema hay que manejarlo de la mejor manera posible, entendiendo muy bien las limitantes que puede tener el sistema. Y lo que sí es muy importante es lo que tenemos que, entre la industria y el productor, darle la sustentabilidad a la tecnología para poder contar con la tecnología el mayor tiempo posible. Bueno, muchas gracias Julián y que tengan éxito en este Congreso. Bueno, muchas gracias por la nota y bueno, igualmente para ustedes.